Llegamos al hangar número 2 de la Policía Nacional en Guaymaral, Cundinamarca. Aquí está la casa de los Black Hawk de la Policía Nacional. Los helicópteros Black Hawk de la Policía Nacional llegan en el año 1999, nacen de la necesidad dentro del convenio marco que tiene la policía de cooperación con la embajada americana en contra de los cultivos ilícitos. Y necesitarán de una operación con unos helicópteros que dieran mucho más rendimiento a grandes altitudes como lo tiene la topografía de nosotros. Las ventajas que trae el helicóptero en este momento para la operación es la gran movilidad que nos da porque se aumentan de mover 4 o 5 pasajeros en un helicóptero pequeño. Va a tener la disposición de poder mover 14, 15 hasta 16 comandos para las operaciones antinarcóticos tanto de erradicación de cultivos ilícitos como de interdicción. Ellos nos dan la facilidad y la movilidad y la seguridad de poder hacer una operación más confiable, más segura y más efectiva para la Dirección Antinarcóticos y la Policía Nacional. Actualmente la Policía Nacional cuenta con 19 helicópteros UH-60. Tengo que decir que somos la policía en Latinoamérica que más tiene helicópteros UH-60 a nivel mundial para poder hacer operaciones no solo antinarcóticos sino de apoyo y con todo lo que está sucediendo en el país. ¿Cómo inicia el proceso de capacitación de los pilotos operadores de los Blajo en la Policía? Cuando se anuncia la llegada de los primeros 8 helicópteros a la institución, el área como tal en ese momento y la Dirección Antinarcóticos toma la decisión de colocar a disposición los pilotos más antiguos y de más experiencia de vuelo de helicópteros que teníamos en ese momento. Y reciben su capacitación en Troy, Alabama. Y ya después de toda esta formación inicial, todas nuestras capacitaciones son hechas directamente con la escuela de helicópteros, directamente en el batallón de helicópteros del Ejército Americano. Los helicópteros Blajo de la Policía Nacional en ese momento tienen aproximadamente 60 mil horas voladas en múltiples operaciones. Como les contaba anteriormente, hacemos parte del apoyo operativo importante de todo lo que hacemos, pero la parte logística que maneja la policía en el país es supremamente importante y también estamos comprometidos con ella. Estos helicópteros que están viendo a mis espaldas han participado en la mayoría o en muchas de las operaciones que se han visto o se han visto representadas en imágenes de televisión contra objetivos de alto valor, ya sea contra terrorismo, narcotráfico. Puedo mencionar algunas, por ejemplo, la operación de Alias Cuchillo, la operación de Mario arriba en el Urabá. Y ahora fuertemente estamos trabajando con toda la operación que se está haciendo Agamen 1-1 y Agamen 2. Entonces, hemos sido partícipes, tanto los helicópteros como las tripulaciones, obviamente basado en todo un proceso de inteligencia que la policía lleva fuertemente con nuestras Fuerzas Armadas. Con esta capacidad de los Black Hawk y todas las demás, los aviadores de la Policía Nacional seguirán brindando seguridad desde el aire al servicio de todos los colombianos.